hola amigos bienvenidos a su canal electro tm para esta ocasión les quiero enseñar cómo realizar la instalación de un par de cornetas este con la instalación original del claxon del vehículo en este caso acá es una urban nv 350 este el cual no traía lo que era su claxon y ya empezamos a checar y esté aquí localizamos lo que los cables que vendría haciendo estos dos hay dos cables el cual uno es de color morado y el otro es negro el color morado vendría siendo corriente o positivo y el negro vendría siendo negativo ya vieron aquí para poder realizar lo que es la conexión es muy fácil sólo simplemente de acá de estos dos cables yo lo que hago es únicamente tomar el positivo porque el positivo viene directo del relay este original del carro ya vieron acá y ya aquí ya no es necesario meter otro relevador cuando es en ese caso cuando trae lo que es el relevador original aquí lo único únicamente vamos a agarrar lo que es el cable y vamos a instalarlo en una terminal de la corneta que es así como pueden ver y después va a ser el puente hacia la otra corneta que vendría siendo acá este en este caso es este bueno ahora para poder poner la tierra yo en mi caso lo instaló así digamos que la terminal la otra terminal que queda le pongo una terminal de enchufe o hembra y le pongo una terminal de ojo y lo instaló a este a la carrocería del carro para que tenga masa y de igual manera le instaló lo que es del otro lado de la corneta igual este mismo cable como pueden ver acá a ver si alcanzan a ver es este aquí le puse igual su terminal de ojillo y lo instaló en este caso acá la tierra no lo agarro porque en ocasiones la tierra a veces en todo el tramo del cableado en ocasiones ya tiene sulfato o este o tiene resistencia y no levanta tal cual bien el par de cornetas y ya a veces solo hace como que el intento de querer tocar en este caso pues así se hace la instalación como van a saber digamos que si este cual cable es positivo y cual es negativo pues muy fácil en este caso van a este si tienen aquí sus dos cables con una lámpara digamos que para probar yo en este caso aquí tengo mi lámpara pues casera acá y simplemente van a tomar lo que es tierra de aquí del chasis del carro y en la otra punta digamos que van a probar y le van a pedir este a alguien o ustedes primero van a conectar en un cable si ven al momento de tocar no enciende entonces pasan al siguiente cable y ahí tendría que encender lo que es la lámpara si enciende la lámpara eso nos da indicio de que ese es positivo ya vieron y así como acá pues ya quedó la instalación ya solo me faltaría lo que es encintar y ahorita van a ver que le van a tocar y para que lo puedan apreciar a ver tocarle por favor y así quedaría otro ya vieron y así quedaría tocando lo que es el el claxon de esta nv 300 350 perdón este y así de fácil a pueden hacer la instalación ya vieron y eso sería todo amigos espero les haya gustado el vídeo no se olviden de suscribirse dejar su like y comparto hasta luego